Dígale, pues a Cecilia Chacón, no saques pecho así suave, hermano, disimula. Eso de saben con quién se meten suena a un pecheo. Yo creo que ya tiene buenos pechos, está bien estructurado. ¿Qué pasó, qué pasó, congresista? Por Dios. Por Dios, no esperaba esa respuesta. Es una broma. ¿Qué pasó? Congresista Ratti, mejor lo dejo ahí. Sorprendió a todos al referirse así de Cecilia Chacón, su colega de bancada. El comentario fue calificado de curioso, fuera de lugar y por muchos en las redes sociales como machista. José Rocha, periodista de Radio Exitosa, fue quien entrevistó a Rolando Riategui y confiesa que también quedó sorprendido. Y él salió con esta broma totalmente fuera de contexto que, para serte sincero, no la esperaba y me dejó totalmente sorprendido, ¿no? Al final de la entrevista, ¿tú notaste en él, digamos, algún signo de arrepentimiento? ¿Te dijo, oye, José, he metido la pata? ¿Te hizo algún comentario? No, 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 no. Como tú sabes, las entrevistas son en vivo, Ismael, y no, no. Lo único que dijo fue, es una broma, es una broma. Eso fue todo lo que dijo el congresista luego de decir esto. Y yo la verdad me quedé, reitero, sorprendido. Lo único que tenía que decir fue, bueno, ¿saben qué? Lo dejo ahí, congresista. Quien también se refirió al polémico comentario fue la congresista de Alianza para el Progreso, Marisol Espinosa. El congresista Reate es una persona bastante bromista, ¿no? Y además sé que tiene mucho afecto por Cecilia Chacón. Pero aparte de esto, yo creo que voy a descansar el término. Hay que dejar de estar pechando al Poder Ejecutivo al Poder Legislativo y el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Necesitamos un puente, necesitamos hablar de concertación y necesitamos fundamentalmente luchar contra la corrupción. El referirse al físico de la parlamentaria Cecilia Chacón le ha costado innumerables calificativos al congresista Reate, quien hasta el cierre de este informe no se ha pronunciado al respecto.